¡Caillú! ¡Caillú! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillú Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillú Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillú 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 Soy Caillú ¡Soy yo! Hoy presentamos Una Mala Palabra Estúpidos pajarillos Estúpidos pajarillos Fue genial ¿no? Esos estúpidos pájaros no se me cruzaron esta vez Sí Estúpidos pájaros Caillú y Lio estaban impresionados con el patinador Y de verdad deseaban poder patinar como él Me llamo Lio Yo soy Caillú ¿Nunca habías usado una patineta? No Puedes usarla pero no tardes mucho ¡Ah! 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 ¡Yupi! ¡Excelente! ¡Sí! Tengo que irme Adiós Caillú Adiós Lio Adiós Ahí viene Clementín Subí una patineta y me deslicé sin que nadie me ayudara Clementín No es cierto Yo lo vi todo todo Ese niño te ayudó Caillú Clementín es estúpida ¡Claro! ¡Eres muy estúpida! ¡No es cierto! Caillú y Lio estaban emocionados por lo que habían visto y hecho No se daban cuenta de lo mucho que habían lastimado los sentimientos de Clementín Mírame, Rosie Soy el mejor ¡Danos estúpidos! ¡Estúpido! Rosie, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¡Estúpido! Esa palabra no debe decirse, hija. ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo estás? Ah, descuida, claro que se lo diré. Muy bien, adiós. Caillou, Rosie está diciendo una palabra que no debe decirse. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, mami. Acaba de llamarme la mamá de Clementín y me contó lo que pasó esta tarde en el parque. Parece ser que tú y Lio fueron muy groseros con Clementín. Pero Lio y yo solo estábamos jugando. No, mami. Sabes que no deben jugar así. Hirieron los sentimientos de Clementín. No fue a propósito. Creo que le debes una disculpa. ¿Puedo llamar a Clementín, mami? Está sonando. ¿Clementín? Soy yo, Caillou. Lamento haberte llamado, estúpida. Caillou se había disculpado con Clementín y los dos estaban muy contentos. Y casualmente se encontraron con el patinador. ¡Mira allá, el patinador! Hola, Caillou. Hola, Clementín. ¿Quieres intentarlo? ¡Bien hecho, Clementín! Hoy presentamos Caillou conoce a Robbie. Caillou estaba feliz de estar en el parque en un día tan hermoso. ¡Mira, mamá! ¡Me estoy columpiando! ¡Bravo! Pronto alcanzarás las copas de los árboles. ¡Empújame! ¡A mí también! ¿Listo? ¡Sí! Voy a jugar a la caja de arena. Está bien. Rose y yo nos quedaremos aquí. Caillou quería jugar con el niño, pero no sabía qué decirle. ¿Puedo jugar contigo? No entendía por qué el niño lo ignoraba. ¡Hola! ¡Mamá! ¡El niño se fue! ¿Por qué no vamos a ver qué pasó? ¿Está bien? ¡Ese es un castillo enorme! ¿Hola? Mucho gusto. Ellos son Caillou y Rosie. El gusto es nuestro. Él es mi hijo, Robbie. Nos acabamos de mudar al vecindario. No quiso jugar conmigo. No es eso, Caillou. Robbie no se dio cuenta de que estabas atrás de él. Se sorprendió cuando le tocaste el hombro porque es sordo. ¿Qué es eso, mami? Bueno, cuando estás sordo, tus oídos no funcionan y no puedes escuchar como los demás. Es como cuando estás usando orejeras y no puedes escuchar bien. Caillou no entendía muy bien lo que querían decir. Él solo sabía que quería jugar. Voy a hacer un agujero enorme. Muy bien. Nosotros nos sentaremos aquí. ¿Me prestas tu pala? Pensó que si hablaba más fuerte, tal vez Robbie lo escucharía. ¡Que si me prestas tu pala! Caillou le mostró a Robbie lo que quería hacer. ¡No hagas eso! ¡Suéltala ahora! ¡Mamá! ¿Qué sucede, Caillou? El niño no me deja ser un agujero. ¿Por qué no ayudas a Robbie a construir su castillo? Estoy segura de que se divertirán más si lo hacen juntos. Toma. Caillou y Robbie empezaban a divertirse jugando juntos. Caillou no entendía por qué Robbie movía sus dedos así. Pensó que era un juego. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Auch! ¡Caillou! ¿Te encuentras bien? Sí, pero me caí de ese juego. Caillou no se había lastimado, pero se asustó con la caída. No te pasó nada. ¿Quieres una paleta helada? Te hará sentir mejor. ¡Claro! ¡Claro! ¡Rosa! ¡Quiero la rosa! Una de cereza y otra de naranja, por favor. ¡Mami! ¿Qué es lo que está haciendo Robbie? Creo que está diciendo que está fría. ¿Quieres cambiar? ¿Puede venir Robbie a nuestra casa a jugar? Claro, si su mamá está de acuerdo. Claro que puede, Caillou. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Genial, ahí nos vemos. Fue un placer conocerte. Adiós, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós, Robbie! ¡Mami! ¿Qué estaba haciendo Robbie con sus dedos? Es lenguaje de señas. Los sordos usan las manos para hablar. ¡Galleta! Debe ser Evelyn. ¡Y Robbie! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pasen! A Robbie le encanta dibujar. ¿A ti te gusta dibujar, Caillou? Ese es un cohete espacial. Yo voy a ser astronauta de grande. ¡Yo quiero ese! Caillou se sintió mal por romper el crayón de Robbie. Intentó unirlo de nuevo, pero no funcionó. Intentó hacer lo mismo que Robbie. Pero era difícil. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Somos gatos! ¡Miau! ¡Miau! Mira, un pajarito. Caillou y Robbie se divertían tanto fingiendo que eran pájaros y gatos, que no querían dejar de jugar. Niños, no queremos interrumpirlos, pero es tarde. No, quiero que Robbie se quede. No te preocupes, Caillou. Robbie te visitará muy pronto. O la próxima vez tú puedes ir a nuestra casa. ¿Qué está diciendo? Esa es la señal de amistad. Robbie dice que tú eres su amigo. Así se dice con las manos. ¡Mira, Robbie! Caillou estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo. Y estaba orgulloso de haber aprendido a decirlo de una nueva manera. Hoy presentamos la piñata. Un día, Caillou se levantó muy temprano. ¡Caillou! ¡A desayunar! Quería que llegara el correo porque estaba esperando una carta de su amigo Javier. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy esperando una carta. Y tu desayuno está esperándote. Rápido, a desayunar. Tu carta llegará pronto, amor. ¡Papi! ¡Ya terminé, mami! ¿Terminaste? ¿Es en serio? Casi terminé, papi. Caillou quería terminar su desayuno lo antes posible para leer su carta tan pronto como llegara. ¡Gilbert! ¡Gilbert! Mientras Caillou terminaba su desayuno, Rosie recogía su carta. ¿Ya llegó mi carta? Lo siento, Caillou. Seguramente llegará mañana. Yo la quiero ahora, mami. Caillou estaba muy triste porque no había llegado la carta de Javier. Pero entonces... Caillou vio que Rosie traía su carta. Rosie, dame eso. ¿Qué dice, mami? Es una invitación para la fiesta de cumpleaños de Javier. Pero no solo es una fiesta. Es una fiesta mexicana. ¿Y qué es eso? Se llama piñata. ¿Qué es una piñata? Bueno, es como un juego. Adentro tiene sorpresas. ¿Y qué clase de sorpresas? Si mamá te lo dice, ya no será una sorpresa, ¿o sí? Es una sorpresa muy agradable. Dime, mami. Será mucho más divertido si lo averiguas en la fiesta, ¿no lo crees? Hola, Reishi. Hola, Leo. ¡Qué divertido! Hay globos y pastelitos con regalos. Es hora de la piñata, niños. Adentro de la piñata hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, si golpeas la piñata lo suficientemente fuerte, entonces se romperá y lo averiguarás, Caillou. Caillou no estaba seguro de dónde estaba la piñata, pero este juego le encantaba. Era el turno de Clementina. Y después el de Javier. Esto está poniéndose emocionante. La piñata ya casi se rompe. ¡Yo la romperé! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Rápela, vamos! ¡Rápela, Raúl! Caillou escuchaba lo que tenía la piñata y después vio cuál era la sorpresa. La piñata estaba llena de dulces. Hoy presentamos la promesa de Caillou. ¡Rosy, no! ¡Oye, mami! ¡Mami, no quiero que Rosie juegue en mi arenero! ¡Por favor, déjenme pelear, niños! ¡Caillou, debes aprender a jugar con tu hermanita! El arenero es para ambos. Pero... Nada de peros. Ahora tengo que salir y quiero que me prometas que dejarás a Rosie jugar contigo. Caillou estaba molesto porque pensaba que su mamá era muy injusta. Después de todo, Rosie había empezado. ¿Lo prometes? Está bien. ¡Adiós, cielo! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¿Podrías limpiar la cocina, por favor? Ajá. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. ¡Hasta luego! Bueno, más vale que empiece. ¿Quieres ayudarme, hijo? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Los gatos no se suben a la mesa! ¿Por qué no sacas a Gilbert? ¡Fuera, Gilbert! Ahora que Caillou estaba solo, pensó que era un buen momento para jugar con sus autos. ¡Ya está! ¿Listo para lavar, Caillou? ¿A dónde se fue, Caillou? ¡Caillou! Oye, ¿no dijiste que ibas a ayudarme con los platos? Estoy jugando, papá, y no quiero que Rosie juegue en el arenero conmigo. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu mami? Tienes que compartir el arenero con Rosie. Es muy importante no romper una promesa, Caillou. ¿Por qué no dejas que Rosie juegue y tú me ayudas con los platos? ¡Quiero jugar! Está bien, Rosie. Puedes jugar con mis autos. Se divertía mucho ayudando a su papá. En especial porque solamente estaba jugando con las burbujas. Parece que necesitas que te seque también. Listo. Ahora que ya terminamos, ¿qué te parece si vamos al parque? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque estaba en el arenero con sus amigos. También estaba contento porque Rosie no estaba destruyendo todo. Hoy vamos a ir al circo. ¿Al circo? ¡Claro! Mamá nos llevará después de almorzar. A Caillou le gustaba mucho el circo y hacía mucho tiempo que no lo visitaba. ¡Hay una carpa gigante! Y un elefante así de enorme. ¿Vas a ir al circo también? Caillou no sabía que sus padres lo llevarían al circo. Pero de verdad esperaba que sí. Papi, ¿también nosotros iremos al circo? ¿Cuál circo, Caillou? Jason y Jeffrey van a ir al circo. Dicen que hay una gran carpa y un elefante enorme. ¡Elefante! Lo siento mucho. No sabía que había un circo en la ciudad. Pero hoy no podemos ir. Tal vez otro día, ¿sí? ¿Podemos ir mañana? Cuando mamá llegue a casa, te prometo que le preguntaré si podemos ir todos al circo, ¿de acuerdo? Mi papá prometió llevarme mañana. Puedes ir con nosotros si quieres. Caillou pensó que era una excelente idea. Ir hoy con los gemelos al circo era mucho mejor que esperar hasta mañana. Pero hay que preguntarle a mamá. ¿Lo prometen? ¡Adiós, Caillou! ¡Hasta luego! Caillou estaba muy emocionado. Estaba seguro de que hoy iría al circo con Jason y Jeffrey. Hijo, tranquilo. No comas tan rápido. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. Caillou, por favor no hables con la boca llena. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. ¿Ah, sí? Me invitaron a ir al circo con ellos. También yo. No, Rosie. Ellos son mis amigos y tú no irás. Hijito, eso no está bien. La mamá de los gemelos no me dijo nada en el parque, así que no creo que vayas con ellos. Pero lo prometieron. Caillou estaba muy triste. Estaba seguro de que los gemelos lo llevarían al circo. No entendía por qué le habían prometido llevarlo y ahora no lo cumplían. Estás muy triste, ¿no es así, Caillou? Es que me lo prometieron. Y yo te dije que era muy importante no romper una promesa. Bueno, creo que los gemelos te prometieron algo sin pensar, porque primero debieron preguntarle a su mamá. ¿Por qué? Todos cometemos equivocaciones. Además, son tus amigos y estoy seguro de que querían que fueras con ellos. Pero yo quiero ir al circo hoy. Eso lo sé. Ya iremos. ¿Dónde son ellos? Hola, Caillou. Estaba muy decepcionado porque no eran los gemelos. Caillou, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que el circo está en la ciudad? Vi una gran carpa cuando venía a casa. Caillou ya lo sabe. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bueno, él me ayudó con los platos. Y dejé que Rosie jugara en el arenero, tal como te lo prometí. Sí, lo sé. ¿Ahora les gustaría ir al circo? ¿En serio, mami, ahora? ¡Rosie, rápido, vamos al circo! ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque iba a ir al circo y porque no tenía que esperar hasta mañana después de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.